¿Cómo salvar un vástago que se ha picado o tiene rayas por el uso? En ocasiones localizamos una fuga y pensamos que son las juntas, pero muchas veces es simplemente que el vástago se ha rayado o picado. Si son como estos, olvidaros a la basura, ¿vale? Este no tiene remedio. Pero este con algunas rayitas, este es un poco excesivo, ahora lo veréis en detalle. Se puede salvar. Y este con estos pequeños baches. Se puede salvar. Esto es algo temporal, para salir del paso y evitar que las juntas se rompan más. No nos va a salvar la vida, no nos va a solucionar el problema, pero puede tirar una temporada más mientras encontramos solución. Entonces, pequeño remedio para seguir tirando con un vástago así. Solo vamos a necesitar un poco de lija fina, si es 200, en adelante. Esta es un poco gorda incluso, un poco más fina que esta, mejor. Un estropajo y pulimento. Ya puede ser el típico pulimento de bote. En caso de no tener máquina, no te preocupes. Te llevará más rato, pero lo puedes hacer a mano. O el que voy a usar yo, que ahora veréis. Cogemos papel de periódico y lo colocamos aquí. ¿Para qué? Para ahora poder poner el vástago aquí y no dañarlo. Cogemos el vástago así para ahora, con una lija larga, poder moverla alrededor del vástago. Intentar de esta forma que sea lo más uniforme posible la lijada. Esto en caso de que tenga rayas por toda la superficie. Lo sencillo es que tengáis solo que usar esta lija, ¿vale? Si las rayas son mucho más grandes de lo que puede llevarse a la lija, por lo general no tiene mucha solución. Pero por probar no perdéis nada antes que tirarlo. Por probar no perdéis absolutamente nada. Poco de tiempo. Ya veis como poco a poco han ido desapareciendo las rayas. Quedan algunas y unas pocas. Pero recordad que esto lo hacemos con el fin de que el vástago no nos rompa las juntas. Y para que solo nos pierda por las zonas donde no hemos podido remediar. Hasta que llegue el vástago nuevo, por ejemplo, ¿vale? Eso es lo importante que tengáis en cuenta. Que esto no es una solución definitiva. Ya veis que han prácticamente desaparecido las rayas. En el caso del vástago con un punto, únicamente le vamos a dar a la zona que tiene el problema, ¿vale? Voy a hacerlo y ahora os lo muestro. Lo primero que hago yo es limpiarlo con disolvente, ¿vale? Para que se vean bien los fallos. No os preocupéis porque el disolvente no rompe el cromado. Igual que en el que tenía rayas por todos los sitios, lijamos. Solo que en este caso únicamente nos hace falta lijar en la zona que está herida. Si tenéis un torno, podéis ponerlo al torno y lijar por todos los lados de forma pareja. Como no contamos con un torno, pues lo hacemos así. Los pequeños que me caben en el taladro los hago en el taladro. No vamos a tratar de hacer que desaparezca el golpe. Así como en las rayas prácticamente lo podemos hacer, en este no vamos a hacer que desaparezca el golpe. La única misión que queremos cumplir es la de que el golpe no pueda dañar o arañar las juntas. Porque si es profundo jamás vamos a llegar a suplirlo como con las rayas. Que paséis el dedo y se note que no es rasposo. ¿Veis? Esto lo hacemos con el fin de que en caso de pasar por las rayas o por las muescas, no lo rompan y retenga lo más posible, porque al ser más uniforme retendrá más que al estar más roto. Entonces cada vez que pase por aquí lo va a dañar. Si nosotros lijamos esto, el retén no sufre tanto. Perderá por los puntos que tenga así, pero el retén no va a sufrir tanto. Ahora le damos un poquito con el papel este para que se quede un poco más fino donde hemos trabajado y no se queden las rayas del anillo. Esto lo dejaba mucho más fino. Esta es la parte más importante, le vamos a dar pulimento. Ahora es la verdad, vamos a limpiar con el trampo y disolvente y ver cómo ha quedado. Fijaros que tenía dos rayitas, una de ellas ha desaparecido totalmente y la otra que era más profunda queda ahí, pero ya ni siquiera soy capaz de notarla yo con el dedo. Una ha desaparecido totalmente y estas que no las he tocado, pues están como estaban. Pero lo importante es que os fijéis aquí. Bastante, bastante bien. En este caso, no hemos conseguido eliminar los puntos, pero lo que hemos conseguido es que ya no nos vuelvan a romper las juntas. Ahora es suave pasar el dedo por aquí. Ahora solo te queda coger el calibre, medir el vástago e ir al torneo a que te haga uno nuevo mientras este te dura una temporadita.